Música Regresamos con más noticias La problemática de la falta de agua potable en la vereda de Guadualejo, municipio de San Pedro es una situación que no ha tenido solución CNC Noticias estuvo en el lugar con la comunidad que sigue esperando una respuesta a la sed que padece Música En el corregimiento de Los Chancos se encuentra la vereda Guadualejo en donde más de 30 familias transportan el agua potable en Porrones porque no cuentan con servicio de suministro de agua Quisiera que el noticiero de CNC nos colabore para ver si de pronto la administración de San Pedro nos colabora con el agua porque estamos secos totalmente y hace muchos años estamos pidiéndole a la administración esto y nada que nos colabore entonces no sé, no sé qué iremos a hacer porque hay muchos niños, muchas personas de la tercera edad y personas enfermas que necesitan del líquido preciado que es el agua La vereda de Guadualejo no tiene suministro de agua desde hace más de 60 años y de ese modo, tres generaciones han pasado sin recibir agua potable en sus casas Yo crié mis hijos ahí, unos tienen 60, 70 años todos los hijos míos los críe ahí la casita mía es arriba ¿Y nunca ha tenido agua? Nunca ha tenido agua Cuando llovía se recogía agüita llovida para comer, para todo porque no había agüita Los habitantes de Guadualejo han esperado que diferentes administraciones puedan instalar el suministro de agua pero pese a su clamor no han tenido respuesta Aquí hace 63 años no tenemos agua y tenemos luz, gas y lo más lo más sencillo es el agua Sí, estamos fregados aquí en la votación nos dicen les vamos a poner agua y no nos han puesto nada pasan las elecciones y ya lo olviden a uno entonces estamos fregados La comunidad ha realizado hasta el momento nueve tutelas para pedir legalmente su derecho al agua potable ¿Qué más hacemos? Tenemos unas tutelas que hemos ganado ya ocho tutelas y gracias al señor personero es el que nos está colaborando entonces no sé qué vamos a hacer En vista de que no cuentan con el vital líquido habitantes de la vereda lo transportan en moto desde su trabajo hasta la vereda La administración municipal también les suministra agua en carros cisterna Por ahí 20 días, un mes y eso que rogándoles porque hay que llamar y llamar y llamar y hay que rogarles Una comunidad que padece sed año tras año y cree como sus hijos crecen con la misma necesidad que no han podido saciarse Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo